El presidente de la Junta Municipal de Agua y Sañamiento, Maurilio Ochoa Millán, anunció que el organismo descentralizado que encabeza estará en condiciones de inyectar mensualmente hasta 12 millones de metros cúbicos de agua a la red general a partir del próximo mes de mayo, lo que permitirá que dos terceras partes de la población cuente con 24 horas de servicio, así como mejorar de manera sustancial la distribución del vitalio. Estamos hablando de que le vamos a estar inyectando a partir del mes de mayo 12 millones de metros cúbicos mensuales o 12 mil millones de litros al mes. Esto sin duda alguna va a mejorar, como se ha venido mejorando de manera importante el abasto en la ciudad. Con ello pretendemos llegar a poder estar otorgando a dos terceras partes de la población un servicio a las 24 horas. Aunado a lo anterior, el titular de la Junta de Agua señaló que ésta se está trabajando para la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento, esto con la finalidad de reforzar las acciones que se realizan para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento en virtud de llevar una mayor cantidad de agua a los hogares chihuahuas. En otro orden de ideas, Ochoa Millán indicó que habrá personal de guardia del MAS atendiendo cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante los días santos, por lo que en total son de 43 empleados de la dirección técnica que estarán al pendiente para atender trabajos de reparación en la red hidráulica y otras anomalias. Asimismo, dos empleados del Centro de Información y Servicio entre telefonistas, supervisores, notificadores y operadores de radio brindarán atención a los usuarios durante los días santos en los tres turnos. Es decir, el servicio telefónico de atención permanecerá trabajando las 24 horas del día. No obstante, las sucursales permanecerán cerradas los días jueves 2 y viernes 3 de abril. El funcionario estatal recomendó a los usuarios que tengan planeado salir de vacaciones dejar cerrada la llave de paso en sus domicilios como medida preventiva para evitar posibles desperdicios. Señaló que la Junta de Aguas participa en una mesa de mando única en la Coordinación Estatal de Protección Civil, por lo que el organismo descentralizado permanece al pendiente de lo que pudiera ofrecer durante el periodo de vacaciones de Semana Santa. Murillo Ochoa explicó que la maquinaria y las pipas que opera la Junta de Aguas se encuentran disponibles para apoyar la Coordinación Estatal de Protección Civil ante cualquier necesidad, esto en el marco del operativo de Semana Santa.